Hablemos de Alberto del Río, uno de los pocos mexicanos en lograr el éxito en WWE, el único mexicano en ser múltiples veces campeón mundial, ya que recordemos que tanto Eddie Guerrero y Rey Misterio, sí, son mexicanos, tienen sangre latina por parte de sus familiares, pero lamentablemente son nacidos en Estados Unidos, convirtiéndolos en chicanos. Así que sin nada más que agregar, el día de hoy revisitaremos todos los títulos ganados de Alberto en WWE. Así que sin más, comencemos. No te muevas, bebé. Amo Alberto del Río, monstruo mugroso. Para recordar el primer título ganado por del Río, tenemos que retroceder un poco. Hasta el día del 17 de julio del año 2011, en el evento Money in the Bank Donde participó en el Raw Money in the Bank Ladder Match, ganando el maletín y una oportunidad por el campeonato de la WWE. En ese mismo evento, el señor Pac-Man le mandó usar el maletín contra el nuevo campeón de la WWE CM Punk. Pero Alberto fue noqueado por CM Punk antes de siquiera poder canjear su maletín. No fue hasta la noche del 14 de agosto del año 2011, en el evento Summer Slam, donde Alberto se convirtió en el campeón de la WWE tras derrotar al recién coronado campeón CM Punk, que fue atacado sorpresivamente por Kevin Nash, haciendo así efectivo su maletín de Money in the Bank, para conquistar el título. Título el cual no mantendría por tan solo 35 días, el cual lo perdería la noche del 18 de septiembre del año 2011. Siendo esta la fecha del evento Noche de Campeones, en donde en el evento perdió el título ante Cena tras ser forzado a rendirse con el STF. Sin embargo, lo recuperó dos semanas más tarde en el evento de Hell in a Cell, el día 2 de octubre del año 2011, en una Hell in a Cell Match, en el que participaron John Cena y CM Punk. De esta manera, Alberto logró ganar su segundo título de la WWE, el cual logró mantener por tan solo 49 días, donde en el evento de la Serie de los Sobrevivientes del Río perdería el campeonato nuevamente ante CM Punk. Tuvo una revancha al día siguiente en Raw, pero fue derrotado nuevamente. No veríamos a Del Río ganar un título nuevamente hasta la noche del 11 de enero del año 2013, en SmackDown, donde derrotó al Big Show en un Last Man Standing Match, ganando por primera vez el campeonato mundial de peso pesado. Título el cual pudo defender exitosamente en WrestleMania ante Jack Swagger. Pero la noche siguiente, en el round del 8 de abril del año 2013, derrotó a Swagger y Seth Colter en una lucha 2 contra 1. Sin embargo, después del combate, Alberto tenía el tobillo lesionado. De esta manera, Top Ziegler aprovechó haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank, el cual logró derrotar a Del Río por el campeonato mundial de peso pesado. Este título Alberto lo mantuvo por tan solo 90 días. Título el cual pudo recuperar en el evento de Payback la noche del 16 de junio del año 2013, donde logró derrotar a Ziegler, ganando por segunda vez el título, el cual lo mantuvo por tan solo 133 días, siendo este el reinado más largo que tuvo Del Río en su estadía en WWE. En el Raw del 7 de octubre, se enfrentó a Ricardo Rodríguez por decisión de Vicky Guerrero. Pero antes del combate, Vicky anunció que en el evento de Hell in a Cell, Del Río, se tendría que enfrentar a John Cena, quien estaba haciendo su regreso después de una lesión. En el evento celebrado el 27 de octubre del año 2013, en Hell in a Cell, Del Río fue derrotado por John Cena, perdiendo de esta manera su título. Tras esto, tiempo después, en el año 2014, Alberto fue despedido por la WWE, pero hizo su regreso a la WWE el 25 de octubre del año 2015, en el evento Hell in a Cell, esta vez acompañado de Seth Colter como su nuevo manager, respondiendo así al reto abierto de John Cena por el campeonato de los Estados Unidos, el cual Alberto lograría ganar esa misma noche, título el cual lograría mantener por tan solo 78 días. El 11 de enero del año 2016, Del Río enfrentó a Calixto, poniendo en juego el campeonato de los Estados Unidos, pero lamentablemente perdió el encuentro. Sin embargo, lograría recuperar el campeonato tres días después, el 14 de enero del año 2016, en SmackDown, donde El Río gana el campeonato de los Estados Unidos por segunda vez en su carrera, derrotando a Calixto por una intervención de Keith Barrett. Pero en Royal Rumble, Del Río perdería el campeonato de los Estados Unidos ante Calixto nuevamente, título que después intentaría recuperar sin lograr éxito alguno. El último reinado de Alberto en WWE contó con tan solo 12 días. Así que sin más, estos fueron los títulos ganados por Alberto Del Río hasta el día de hoy en WWE. Cuéntame, ¿cuál es tu reinado favorito del patrón? Recuerda que si el video te gustó, le puedes dar pulgar arriba a este video. Suscríbete aquí en la parte de abajo. Gracias por ver y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.